Gracias, señora presidenta. Bueno, pues la verdad, yo, sinceramente, la primera vez que vi los folletos de emisión en las Islas Caimán, pues no sé, a mí me saltó la alarma. Yo sé que a lo mejor cuando se es presidente de una entidad financiera, pues no saltan esas alarmas. Pero los paraísos fiscales están para lo que están, para hacer ilusión fiscal, para no pagar impuestos, para que los privilegiados no paguen impuestos y para esconder el dinero negro de las actividades delictivas. Para eso existen los paraísos fiscales. Y no lo opino yo, lo opinaba también el fiscal anticorrupción que destapó este escándalo. Lo que pasa es que luego en esta casa se decidió dar carpetazo y limpiar la suciedad que las entidades financieras de nuestro país habían levantado en los paraísos fiscales para colocar preferentes. Básicamente, para algo que nos explicaron, después de preguntárselo a todos los comparecientes, hubo uno que nos dijo que era porque eso evitaba las retenciones para los inversores no residentes. Posteriormente, se cambió la legislación para que eso se pudiera hacer aquí también y no hubiera el más mínimo problema para no pagar Hacienda, que es de lo que se trataba por parte de las élites y de los privilegiados. Me ha sorprendido mucho que usted se refiera a la sanidad pública como un sector para la inversión industrial y para poder encontrar beneficios financieros. Porque esto no se trata de que haya una empresa privada que se dedica a la sanidad. No, no. Se trata del proceso de privatización de la sanidad pública en Valencia. Y hay una estrategia que se vehicula a través de empresas que ustedes apoyan y empujan para darles cobertura. Me ha sorprendido mucho que usted diga que el problema de las cajas es que eran cajas. Porque, claro, cuando usted está diciendo que el problema de las cajas era su estructura societaria porque no tenían derechos políticos las participaciones preferentes y que usted hubiera preferido que fuera por acciones y que entraran en el mercado y todo eso, bueno, usted lo que prefería era que fuera un banco en vez de una caja. Obviamente, sí. Es lo que le veníamos diciendo. Si ese proyecto existía, si ese era el proceso que se estaba impulsando, si ese es el proceso que se impulsó cuando se liberalizó o se desreguló la capacidad para que pudieran expandir su negocio y bancarizar el negocio de las cajas. El problema es que la estructura societaria no han podido cambiarla hasta la quiebra del sistema financiero español en el que nos encontramos en estos momentos, que es una estructura societaria de tipo bancaria. Es decir, el problema de las cajas es que eran cajas y no eran bancos. La verdad es que no daba crédito a sus afirmaciones. Le he preguntado en qué procedimientos judiciales estaba usted inmerso. Yo, por lo publicado, tengo entendido que, aparte de la condena de la que usted nos hablaba, y le pido que me corrija si no es así, usted también está en el sumario del caso Bankia, que sigue el juez Andreu. Usted también está en el del Banco de Valencia, que sigue el juez Santiago Pedraz. Y usted también está en el caso Operación Coral. Y a mí me gustaría que nos explicara el apasionante mundo de la Operación Coral, el motivo por el que se producen las detenciones que se producen, y cómo hay todo un entramado que, según la unidad central operativa de la Guardia Civil, pues servía, por las informaciones que yo tengo, igual están equivocadas, igual nos lo puede aclarar usted, para la apropiación indebida y otra serie de delitos. Bueno, pues que hay una lista, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. Al resultar de este procedimiento, usted fue detenido y puesto a disposición judicial. Entonces, me gustaría que, en lo posible, nos pudiera aclarar en qué consistía esta operación Gran Coral-Ribera-Maya y cuál era toda la operativa que existía, en la que participó, por cierto, la sucursal de Bancaja en Miami, y cómo se realizó la operativa con, según las informaciones, con Andorra, e incluso hablan de la posibilidad de que el dinero llegara a pasar por Suiza. Me gustaría si nos puede aclarar este asunto. Y sobre la emisión a la que yo me refería al principio, en la primera intervención, que es una emisión de 200.000 millones de euros. Es cierto que Bancaja solo participa de la renovación en 2009 y que, además, se hacen seis series de 1.700 millones de euros destinadas a acceder a la financiación del Banco Central Europeo. No es una emisión cualquiera, es una emisión impulsada por la CECA y es la mayor emisión que se produce de bonos. Pero, además, la particularidad es que no son bonos contra créditos concretos, es decir, no hay una cartera de créditos, sino que se hace contra cédulas. Se hace una emisión de células, no se pueden colocar las cédulas y se hace lo que llaman un híbrido. Es decir, vuelven a hacer bonos sobre las cédulas para ir al Banco Central Europeo. Usted nos ha dicho algo muy interesante, que a mí me gustaría que nos aclarase, que eso es un acuerdo que se produce entre el Gobierno, la CECA y las entidades financieras. ¿Nos podría hablar en qué consistía ese acuerdo, cómo se hizo, quiénes participaron, cuáles fueron los beneficiarios? Que nos aclare un poco cómo es esto de que se quiera emitir el 20% del PIB en un producto híbrido, que no son bonos, que no son cédulas, sino que son bonos de cédulas hipotecarias que los expertos financieros, la verdad, se echaban las manos a la cabeza y no sabían realmente qué era lo que se estaba emitiendo. Gracias.